¿Qué son los componentes de esta cirugota? Con ustedes las cuatro estaciones del año. Veniendo para cantar, va viendo mejor el tiempo, va a disfrutar. Y por eso yo le canto al cantabal. Venimos las cuatro estaciones para alegrar un poco más. Y así todos podemos disfrutar. ¿Qué vamos a hacer? Si no así, que sea invierno para podernos divertir. ¿Qué vamos a hacer? Si no así, que sea invierno para podernos divertir. Y en verano, ah, voy a la playa para nadar. Y encima verán muchas florezas. Y en otoño ya se caerán. Viva, ah, que viva mucho el carnaval. Que sea invierno lo encontrará. Para alegrarnos mucho más. ¡Viva, ah, que viva mucho el carnaval. ¡Viva, ah, que viva mucho el carnaval! La canción que ahora cantamos, recuerdo lo que sufre, la agonía de este amor. Ese hijo que ha traído, que está en el recuerdo dentro de su corazón. Tu silencio está asomado, en la puerta de la vida dice que continuará. Que mientras que estemos vivo y a uno de los dos, en cualquier momento dado, un día es donde da. Si tú puedes ver desechar esta obra de tu vida, y los órganos que tienes, a todos tú puedes salvar. Todos tus seres no habrán muerto, porque vivirá en la que seguirá viviendo, a dentro de los demás. ¡Aplausos! 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 En este zona ofreció que unos señores que tuvieron y una herencia nosotros nos dejó. Tú nos dices que el dinero, nos dices que el terreno, pero no lo he visto yo. Y la U.T. queremos quedar en este acantelado, no sirviera para algo No lo he hecho en trato roto, que piense que nosotros esto ya lo hemos olvidado Que nos ha dado un hospital, una gran universidad para poder estudiar Y que piense que nosotros con mucho tiempo que pase esto no lo voy a olvidar Con tanta publicidad, tanta ley en la radio, no lo vea mal en paz Y ahora que ha pasado, que no hace mucho tiempo lo que nosotros queremos Que sea la real vida La cosa que le canto se da de pico a todas las madres Que se llevan a un tío a defender cosas que no saben Síguese un teín como ya pensamos que medio loco Que hagan solo la guerra Que hagan solo la guerra Y de espano y de otro Porque para sentir lo primero hay que ser madre No está bebiendo a la pelea, no quizá que pueda salir Hay que tener una vela Cuando salga el mar y lleno, no con la pena Y hoy no tengo ni un hermano, ni un padre Que es tu madre Y es la pena que están pasando Somos las pataciones que de mi mamá acaban Trimavera, de la no, otoño y lleno Que es frío, 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 frío Hay que calor, y llágaro, y llágaro, y llágaro, y llágaro, y llágaro Otoño, un retoño, invierno, un lleno, esto es el foco de mi, ¡sí, señor! ¡Aquí ya es otro año más, que venimos a ganar, somos las cuatro estaciones, que venimos a cantar, la concesa, para poder disfrutar, así con el cojito, hasta el paquete hablar. ¡Aquí ya es otro año más, que venimos a hacer tiempo, se han renao todos los años, no he vestido desde por fin, porque este año en la cocina nos ha dado una pesquisa, para poder nos comprar, este año a todos los años, ya se pega, suena, suena. Como el corazón triste, me siento yo mucha pena Cuando veo a los marineros, ya se van de su casa a luchar en una guerra Yo correré a este río, este no lía más Y si quieren ver las penetas, dos tiros y poder a tomar Yo correré a este río, este no luchar, un poco de plata, dos tiros y poder a tomar Y si quieren ver las penetas, dos tiros y poder a tomar Y si quieren ver las penetas, dos tiros y poder a tomar Con los carnavares, con los carnavares, con los carnavares Las tres los he antudado otro año más A comprarnos a todas las marinas Que sin ellas no podíamos cantar El amor, la gracia de estos señores que nos han contado A todos nosotros los andan, por eso desde aquí nosotros El amor, la gracia No hace mucho tiempo, solo unos meses, solo unos meses Yo lo siento así, yo lo siento así Porque yo soy joven y yo lo pienso así Qué malos sentimientos querés de tener Porque yo vi a tu madre mucho de sufrir Con lágrimas los ojos sin querer vivir Que de ti tengo amigos así porque así La, 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 la... Son todas las cosas que han pasado aquí, las cosas buenas, las cosas malas, y adentro a lo que vamos a decir. Cuando salgo de casa y me meto en el centro, y de horas caigo a levantar. Tenía que la red que se ha pegado, porque también hay que contestar, sentado en mi coche de los demás. Que las cantes de la llana negra, ay qué bonitas, cuando las terminen, hasta las campanas van a desvizar. Pero mira qué bonito es, cuando salgan las canosas, las pasen por las detrás, y a veces canta y bailan. Por eso yo les digo a todos los califeños, que piden de nuestro pueblo, para ustedes el primero. Yo cariño, amé el que estoy yo, uno que me la da, y sentirme yo libre para poder votar. No me importa mi pueblo, que pueda existir, para todos nosotros. Con mucho respeto y con alegría, con otro año de carnaval. Que las cantes de la llana negra, ay qué bonitas, cuando las terminen, hasta las campanas van a desvizar. No me importa mi pueblo, que pueda existir, para todos nosotros. No me importa mi pueblo, que pueda existir, para todos nosotros. No me importa mi pueblo, que pueda existir, para todos nosotros. No me importa mi pueblo, que pueda existir, para todos nosotros.